Baja confirmada extremo. 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 Múltiples contactos, funciones de espía enemigos Múltiples contactos, funciones de espía enemigos Avión de contraespión, avión situado encima Maquetes de ayuda enemigo encima Avión espía hostil situado encima Múltiples contactos, avión de espía enemigos ¡Suscríbete! 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 ¡El enemigo ha destruido a tu artillero de helicóptero! ¡Suscríbete! ¡Esforzaos más! ¡Unteneros a las consecuencias! ¡Suscríbete! ¡El enemigo ha lanzado a un ataque con el resano! ¡Nosotros! ¡Vamos, vamos! ¡Casi no nos queda tiempo! ¡No podemos ganar! ¡Retirada de la zona de actividad! ¡Niet! ¡Esto no puede ser! ¡Suscríbete al canal!